Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa, pronósticos, predicción y formaciones del partido que van a disputar el Manchester United contra Chelsea en el partido de la fecha más importante de la Premier, en la novena fecha de esta competición, en el Stamford Bridge. El local, el Chelsea, está quinto con 16 puntos y viene de ganarle 3-0 al Leicester, de triunfar 2-0 contra el Hull, perder 3-0 con el Arsenal, perder 2-1 con el Liverpool, empatar 2-2 con el Swansea y ganarle 3-0 al Van Lee. En el caso del Manchester United está 7-0 con 14 puntos y viene de empatar 0-0 con el Liverpool, de empatar 1-1 con el Stoke, ganarle 4-1 al Leicester, perder 3-1 con el Watford, perder 2-1 con el Manchester City en el Clásico y ganarle 1-0 al Hull City. El Chelsea va a salir a la cancha con, antes que quería decir un poco sobre los partidos que disputaron estos equipos en las últimas temporadas, en la temporada pasada, empataron 1-1 en el Stamford Bridge y 0-0 en el Old Trafford. Y en la temporada anterior, el Chelsea ganó 1-0 en el Stamford Bridge y empataron 1-1 en el Old Trafford. Así que, son partidos bastante diputados por lo general estos. Y así, el Chelsea va a salir a la cancha con un 3-4-3, con Courtois en el arco, Cahill, Luis, David Luis y Azpil y Cueta en la defensa. Como mediocampistas, Xavi Alonso, Marcos Alonso, perdón, Kante, Matic y Moses, Hazard, Costa y William como delanteros. En el caso de Manchester United, va a salir a la cancha con De Gea en el arco, un 4-2-3-1 con Valencia, Bailly, Smalling y Blind en la defensa. Herrera y Fellaini como volantes defensivos, Martial, Pogba y Rashford como volantes ofensivos e Ibrahimovic como único delantero. El dato más destacado de este partido, de la historia entre estos equipos, es que el Chelsea, en sus últimos 10 partidos, no perdió contra el Manchester. Dato muy importante. Nuestra predicción, así, es que va a haber una victoria 1-0 del Chelsea, con la que más chances tiene de convertir en Diego Costa. En el caso de los porcentajes, le damos un 50% de victoria al Chelsea, un 30% al empate y un 20% a la victoria del Manchester United. Bueno, Fútbol Fanático, esto fue todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de vuelta.